Diccionario. Arroba diccionario. Caído es un adjetivo que se utiliza para describir algo o alguien que ha descendido de una posición elevada a una más baja, ya sea de manera intencionada o accidental. Este término puede aplicarse a objetos que han caído al suelo, como una fruta que se desprende de un árbol, o a personas que han sufrido una caída física. Además, caído, puede tener connotaciones más figuradas, como referirse a una persona que ha perdido su estatus, reputación o bienestar, como en el caso de alguien que ha enfrentado una crisis personal o profesional. En un sentido más amplio, el término puede evocar la idea de una pérdida o declive en cualquier contexto, ya sea físico, emocional o social.